Estras y Neemias Y a pesar de que en estos pasajes se habla de gente muy distante de nosotros, nadie puede negar que cada uno de nosotros tiene un problema con esas mismas cuestiones. Por supuesto, aquí es donde el Evangelio interviene tanto para nosotros como para ellos. La confesión de nuestros pecados no nos salva. Solo el sacrificio de Cristo en nuestro favor nos puede salvar. La confesión junto con el arrepentimiento es fundamental para percibir que solo en Cristo somos justificados. Cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión de la ley. El pecador aparece delante de Dios como una persona justa, goza del favor del cielo y por medio del Espíritu tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Al mismo tiempo, debido a que su bondad hace que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos de ellos, debemos resolver abandonarlos también mediante el poder de Dios. La conclusión es que Israel había sido rebelde y que Dios había sido amante. Al mirar atrás a lo que Dios hizo por la nación israelita, el pueblo recordó que Dios había hecho mucho por ellos en el pasado y por ende seguiría cuidándolos en el presente y en el futuro. Por eso era tan importante para el pueblo recordar siempre cómo había actuado Dios en su historia. Cuando se olvidaban de Dios, allí era donde se metían en problemas. Gran lección tenemos hoy para reafirmar nuestro compromiso con Dios. Bendiciones en este día. Bendiciones en este día. Bendiciones en este día. Bendiciones en este día.